Vamos a ver, el acorralamiento es verdaderamente genial que se hable en estos términos porque es la inversión exacta de las cosas. El único que ha estado acorralado por la muerte, durmiendo con ella durante meses y meses al borde del abismo, he sido yo, que soy la víctima, de un gravísimo delito que ha tenido este señor siendo autor de ese delito. Y naturalmente la presunción, es que la presunción tendría que haber sido resuelta por la justicia en España. ¿Por qué? Pues porque los testigos eran absolutamente claros, concisos, reiterativos, coincidentes, y además coincidían no solamente con la declaración mía, sino con una cinta que estaba filmada su gravedad de su acción. Y eso podía ser calificado de una manera u otra penalmente. Pero, de cualquier manera, un delito gravísimo, fuese un intento de homicidio o fuese unas gravísimas lesiones, que para el resultado penal, de cualquier manera, sería una condena muy fuerte. Es de lo que estamos hablando. Es decir, que nadie pretenda hacer pasar ahora que ese señor era la víctima de Antena 3, de unos periodistas de la clase política, porque la clase política ni Antena 3 han matado a este señor. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y este señor no era precisamente un ejemplo de ciudadanía. Porque este señor era el autor brutal de una agresión tan grave, que cuando hay una persona que está caída, después de que se le ha agredido brutalmente por detrás, resulta que le golpea en puntos vitales, como se puede ver precisamente en ese vídeo.